El balance para Zipaquira es muy importante, la culminación de dos obras que había iniciado José Caicedo en el campo del bienestar familiar, la atención a los niños con la entrega del hogar múltiple que quedó realmente espectacular, digno, para que los niños de menores recursos puedan tener un cuidado adecuado y segundo, el inicio de todo este trabajo con Uniminuto, la inauguración del CERES, el Centro Educativo Regional para la Sabana es una lucha que durante muchas generaciones libraron los zipaquireños para poder tener acceso a la educación superior Yo salgo muy feliz hoy por Zipaquirá porque se demuestra que cuando hay voluntad, cuando hay empeño y cuando se acometen las tareas, a la gente se le puede dar una mejor calidad de vida Aquí ha dolido mucho a lo largo de los años que los estudiantes de Zipaquirá se gradúan de bachillerato y luego se quedan midiendo calles porque la universidad es cara, porque la universidad está lejos porque no tienen para pagar el crédito educativo Este CERES hoy es un camino para que todos los estudiantes después tengan una posibilidad adecuada para completar su formación Yo quedo muy feliz por Zipaquirá en el día de hoy Comienza un espacio político obviamente en donde comienzan a sonar bastantes campanas de Juan Lozano ¿Qué viene por parte de Juan Lozano para Cundinamarca? Trabajo muy fuerte, aquí ha estado toda mi vida pública Lo que yo soy en la vida pública se lo debo a Cundinamarca Yo he recorrido paso a paso, escalón por escalón en la vida cundinamarquesa Fui alcalde de Oaxaca, fui concejal, fui secretario de desarrollo del departamento Fui diputado de la asamblea, presidí las juntas de muchas de las entidades del departamento con mi corazón y mi empeño puesto en esta tierra Entonces aquí vamos a seguir en este equipo con José Caicedo Vamos a luchar por la sabana, vamos a luchar por Zipaquirá José a la cámara, yo voy al Senado para que la voz de los habitantes de la sabana esté representada en el Senado Yo pregunto en estos cuatro años, ¿quién levantó la voz en el Congreso para hablar de Zipaquirá? ¿Quién levantó la voz en el Congreso para hablar de los problemas que nos están afectando en esta zona? Y eso es lo que quiero, yo que soy vecino de esta zona que vivo aquí prácticamente al lado, en los límites con Chía Quiero representar a gente de la sabana y que nuestros problemas no sigan siendo invisibles y que tengamos vocería política y que podamos estar haciendo como el que se hizo hoy es un ejercicio permanente de vinculación de las instituciones con Zipaquirá, con la sabana y con Cundinamarca ¿Cómo le pareció, cómo lo recibió Zipaquirá al señor presidente? Obviamente con el aval del señor ex ministro Juan Lozano No, pues muy bien, yo estoy feliz con lo que pasó hoy en Zipaquirá porque denota un liderazgo enorme, primero del señor alcalde a quien te debo felicitar por su liderazgo, por su gestión, por haber logrado traer al presidente de la república por esta infraestructura tan seria y tan bien montada para el día de hoy eso le da altura a Zipaquirá, le da respeto a la ciudad creo que el señor alcalde tiene mucha claridad en lo que la ciudad necesita me parece que fue oportuno, fue contundente y fue claro ante el señor presidente en esa lista de mercados de grandes necesidades que tiene la ciudad pero igual se ve un compromiso del gobierno nacional, del señor presidente que ya le cumplió a Zipaquirá por supuesto con las salinas y se ve un compromiso del presidente en lo que pueda me pareció muy seria la intervención del presidente en lo que tiene que ver con la posibilidad de recursos porque no se puede andar ofreciendo cosas que no se pueden dar me parece que el esfuerzo hay que hacerlo con grandes dificultades porque no hay recursos en la presente vigencia en el gobierno nacional pero ya se comprometió el presidente a ayudar con el tema de continuar con la universidad nosotros seguiremos respaldando al alcalde, ese es mi compromiso es respaldar al alcalde municipal desde donde yo esté para que estos proyectos que se arrancaron sigan mostrando sus frutos y den un beneficio social enorme que es lo que se pretende de la administración pública Ingeniero, para finalizar, un apoyo total por parte del ex ministro Juan Lozano precisamente a su campaña, que tiene por decir frente a este tema y como es la infraestructura que comienza a tocar a Cundinamarca y que obviamente usted espera el respaldo de todos los ciudadanos Yo creo que lo de hoy demuestra que es mejor que lo vean a uno y que lo midan a uno por los resultados que por los discursos me encanta hoy ver a un alcalde continuando un proyecto que inicié yo pero yendo más allá, me pareció, me sentí orgulloso del alcalde Zipaquira hoy por su beligerancia y su forma clara que le presentó al gobierno las necesidades de la ciudad yo he tomado la decisión de aspirar al Congreso de la República de presentarle a los cundinamarqueses una opción nueva para que nos den la oportunidad a quienes con hechos demostramos que tenemos capacidad de manejar lo público que podamos llegar al Congreso de la República también a renovar este Congreso que en buena parte ha estado cuestionado y que nos den la oportunidad a los que estamos empujando desde atrás de llegar a trabajar por Zipaquira, a trabajar por la sabana de Bogotá y a trabajar por el departamento creo que lo del ex ministro hoy en Zipaquira también es relevante es un hombre brillante, capaz, de los mejores ministros que ha tenido el gobierno Uribe y creo que con él en esta fórmula de Senado vamos a mostrar un resultado muy importante para el departamento yo quiero invitar desde ya a todos los cundinamarqueses quiero invitarlos a que hagan una reflexión seria sobre los líderes que tenemos que llevar al Congreso en las próximas elecciones del 14 de marzo miren en quienes estamos cosechando hoy los frutos de un compromiso serio en el caso mío, a mí me eligieron el mejor alcalde del país Zipaquira ocupó el primer lugar en Cundinamarca en el año 2005 en el año 2006, en el año 2007 y eso es lo que estamos mostrando ante el departamento como la carta de presentación para que nos puedan respaldar en esta iniciativa de llegar al Congreso de la República y en mi caso particular a la Cámara de Representantes ya decidimos que vamos a estar dentro del partido de la U yo tengo mucho que reconocerle al señor presidente hoy aquí se le reconoció al señor presidente que cumplió la palabra de ayudarle a Zipaquira ya el señor alcalde de la ciudad ya anunció que 8 mil millones de pesos producto de la licitación de las salinas ya entraron al presupuesto del municipio eso es una maravilla eso deja claro testimonio de que el presidente le cumplió a Zipaquira y pues ahora con la explotación de la sal pues esperaríamos que el municipio reciba 3 mil, 4 mil millones al año que es muchísimo para los grandes retos que tiene la ciudad ¿Qué otros temas considera usted que son de vital importancia no solo para Zipaquira sino para Cundinamarca? Bueno, tenemos muchos temas lo que es educación es fundamental seguir creciendo la universidad seguir creciendo el SENA que son los compromisos de hoy con el señor presidente pero tenemos temas viales que son fundamentales estas dobles calzadas y esto nos da una gran ventaja pero tenemos todavía vías urbanas bastante complejas estamos trabajando en ello y esperamos por ahí en mes y medio estar ya con nuevas calzadas dobles calzadas entre Bogotá y Zipaquira arranca la de Zipaquira a Ubaté y vamos a hacer un trabajo interno muy grande en vías